¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Esta semana toca nueva llegada de peces. He adquirido unos peces de Rubén de Sevilla Discus y bueno voy a ir a la empresa de transporte a recoger el paquete de Rubén que me manda unos peces y bueno y un kit básico según me ha dicho que me manda también de alimentación para productos para condicionar estos peces a mis instalaciones y que estén en perfecto estado. Así que bueno voy a ir a recoger el paquete, haremos el unboxing y os enseñaré los peces que he adquirido de Rubén. Solo os cuento que me quedé con las ganas de cuando hicimos el viaje a Italia adquirir por lo menos algún disco del creador suizo, el Waveflog, ¿vale? Y bueno Rubén después de haberlo tenido aclimatando en casa haciendo la cuarentena en sus instalaciones pues bueno ya estaba este pez disponible para podérmelo mandar entre otros peces y otros productos y bueno voy a recogerlo y hacemos el unboxing. ¡Acompáñadme! 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 Bueno, estoy flipando, kit básico, dice que me ha mandado el kit básico. ¿Vosotros veis esto? ¿Habéis visto qué locura? Esto es el unboxing más grande que creo que he hecho en mi vida. Madre mía. Bueno, no me aguanto, voy a abrirlo, pero ya. Bueno, pues nada más abrir la caja, detallito de Rubén, de Sevilla Discus. Nos manda una tarjetita en la cual podemos ver perfectamente, nos explica los parámetros del agua en el cual estaban los peces en sus instalaciones. Entonces, nos agradece la compra adquirida y bueno, nos manda un poquito también lo que es la relación de productos y alimentación del pack que nos ha mandado también. Así que bueno, aquí pone, queremos agradecerte inmensamente por la confianza depositada en nuestros peces, los cuales pasan un riguroso proceso de selección, donde personalmente, tras 7.000 kilómetros de viaje, escogemos para ti el mejor ejemplar. Esperamos que estés súper contento con tu compra al igual que nosotros por habernos elegido. Pues sí, de momento empezamos bien, así que bueno, también nos ha mandado una pegatina. Muy bien, guay, de lujo, empezamos bien, vamos a seguir. Aquí tenemos una, si no me equivoco, una camiseta, una camiseta también de regalo de Sevilla Discus, súper chula. A ver si es mi talla, talla L, vale, bueno ya la sabéis. Una camiseta de Sevilla Discus de la talla L y, qué guay, una toalla. Y una toalla para, cuando estemos haciendo cambios de agua y limpieza, secarnos las manos. Toallita, detalle también de Rubén de Sevilla Discus, súper guay. Bueno, vamos a abrir la cajita de corcho donde tenemos los peces, a ver qué tal. Buah, los peces, digo, aquí está lleno de cosas, tú. Vamos a ver, a ver, con su parche de calor. Aquí nos ha llegado, bueno, 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 pues menudo pack. Dice un pack básico, Rubén, ¿sabes? Aquí en esta bolsa negra me imagino que están los peces. Así que vamos a sacar. Bueno, voy a sacar los peces, os lo enseño un poquito, ¿vale? Tal y como me llegan y los pongo a aclimatar. Así mientras se aclimatan, se atemperan y tal, y se acondicionan el agua de mis instalaciones. Vamos a ver todo lo que es el pack de productos, alimentación que me ha mandado Rubén, ¿vale? A ver, aquí tenemos la primera bolsa. Qué guay, es que viene con la bolsa negra. No se ve. Vale, pues ahora los llevo a la urna que tengo desinfectada y preparada para estos peces. Y así que se puedan ver. A ver, este tampoco, tampoco. Pues nada, los pongo a atemperar y los vemos. Bueno, pues como os he dicho, aquí tengo aclimatando al disco que he adquirido a Rubén de Sevilla Discus. Como os he dicho, bueno, me quedé con las ganas de tener un pez, un ejemplar del criador suizo, Waveflog. Y bueno, pues aquí, aquí lo tengo. Lo he cogido, bueno, he intentado coger un, bueno, porque creo que puede ser un macho potente para, bueno, para cría. La verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Fijaros, ha llegado súper bien. Ahora iremos poco a poco poniéndole agua de mi urna para acabar de aclimatarlo. Y ya luego, cuando esté súper, súper aclimatadito, nos vemos nadando. Pero fijaros qué pasaba. Buah, mola, ¿eh? Pues nada, era una de las cositas que me hacía ilusión tener. Y así ya tengo, digamos, más variedad de pez de los mejores criadores de Europa. Como sabéis que Rubén, pues bueno, viaja por Europa seleccionando siempre los mejores ejemplares. Y luego, pues también tengo entonces aquí, como os he dicho, Cos Altum, Passimony, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión, fijaros. Y bueno, pues aquí están aclimatándose en una hornita que tengo también desinfectada, de 100 litros. Como veis, pintadita de negro, con algo de tronquito y roca. Para que, bueno, estén lo más relajados posible. Y aquí están, fijaros, ¿vale? Así que nada, lo aclimato y para adentro. Bueno, pues voy a ir enseñándoos un poquito lo que, como os he dicho, me ha mandado Rubén. Bueno, me ha dicho que me mandaba comida de la marca SHG, una comida premium de Italia, marca italiana. La cual él utiliza en sus instalaciones para alimentar a sus peces. Y bueno, pues me ha enviado unos cuantos botes de esta alimentación premium. Para que, bueno, pues también para que la vaya probando y mis peces, pues los que he adquirido, pues se acople más fácilmente. Porque lógicamente es lo que están comiendo en sus instalaciones. Así que, como veis, pues bueno, me ha mandado un bote de artemia aliofilizada. Ya os digo, de la marca SHG, una marca italiana premium. Me ha mandado un bote de, bueno, de pastillas de fondo también, para plecos, ¿vale? El cistrus. Otro bote de gránulo, ¿vale? Gránulo completo. Un bote de escama para peces variados, ¿vale? De cetras, ramirectis, ¿vale? Un bote de tubifex, liofilizado también. Y, vale, pues también pastillas de fondo, pero en este caso, en vez de para ancistrus, para coridoras. Así que, bueno, me parece que de momento, una buena temporada tendré bastante variedad de comida. Vale, Rubén, de lujo, de lujo, tío. Y también, pues bueno, una caja de carbón activo, que como, bueno, sabéis que, bueno, siempre va bien tenerlo. En caso de medicar, después de medicar, para retirar lo que es el resto de medicamento, nuestros acuarios y tal. Pero bueno, también me manda, por si lo necesito, una caja de carbón de la marca SHG, ¿vale? Así que, bueno, de momento, guay. De momento, guay. La verdad que el pack básico, que dice Rubén que me manda, de básico tiene poco, la verdad. Pero bueno, súper guay. Voy a ver qué más cositas me trae. Así que, bueno, también os digo, si hay alguna cosita que queréis que haga algún vídeo en especial, de alguno de los productos de alimentación, a ver qué más cosas me ha traído, pues me lo decís en los comentarios y lo probamos y hacemos un vídeo, si vemos que funciona, que está guay y tal. Pues bueno, para que lo conozcáis y si a alguno le interesa después, pues bueno, ya sabéis dónde podéis adquirirlo, ¿vale? Así que, bueno, voy a ver qué cositas, qué más cositas nos ha traído Rubén. Vale, pues más cositas. Me manda Rubén productos de la marca Azo, ¿vale? Azo Plus. Y me manda, pues, tres productos. Vamos a ver. Me manda una botella de Discus Vitamins. Se ve que son vitaminas para fortalecer a los peces discos, sobre todo. Y bueno, peces en general, realmente, aunque en la foto hay un pez disco, peces en general, ¿vale? Y nos pone que es para promover el buen metabolismo y la resistencia ante las enfermedades de los peces. Así que, bueno, bueno, vitaminas para discos o para peces. De lujo. Otra botellita. Buah, esto sí me interesa. Esto casi que podemos hacer un vídeo. Esto casi os digo yo que podemos hacer un vídeo solo de este producto a ver si funciona guay, la verdad. Es Nanotech Snail Tratament. Se ve que es un tratamiento para la plaga de caracoles. Esto estaría bien. Si funciona en este acuario de aquí detrás, siempre hay alguno más que otro. Así que, bueno, pues, bueno, un producto para las plagas de caracoles. Me ha dicho Rubén que sí que es muy efectivo. Y os invito a que sí. Bueno, si os apetece que lo pruebe y realmente vea que funciona, os lo diga en un vídeo. Lo probamos y lo hacemos el vídeo, ¿vale? Me lo decís en los comentarios. Pero esto es el único acuario de aquí detrás del que sí que tiene mucha, bastante plaga de caracoles. Como tengo la raya y tal, bueno, lo probaremos, lo probaremos a ver, lo probaremos. Y luego el tercer producto que me manda Rubén de la marca Azo es Triple Black Water, perdón. Triple Black Water, que es como un producto para, digamos, hacer el agua, tal y como dice el nombre, negra, ¿vale? Y es un poquito que ayuda a la mejora de puestas de huevos de las parejas, de la eclosión de los peces. Y es un poco, pues, como diríamos, antiestamínico. Bueno, como cuando usamos así, a veces, algunas hojas naturales y tal. Pues, bueno, digamos que este producto está hecho en ese sentido, ¿vale? Para que haya mejor eclosión de los huevos y que, bueno, haga un entorno, pues, más saludable y más acorde a la naturaleza donde viven los peces. Así que, bueno, pues, tres productos que nos manda Rubén de Sevilla Discus también. En su pack básico, como vuelvo a repetir. Una pasada, una pasada. Lo iremos probando, Rubén, y ya os cuento, ¿vale? Y, bueno, ya casi para finalizar como, digamos, lo que sean productos, me manda, este no lo conocía, este no lo conocía. Es Discus & Fish Protector. Me ha comentado que es una pasada de producto y que, digamos, que es como evitar un poco la cuarentena de los peces. Es como un producto para acelerar la aclimatación de nuestros peces al acuario, ¿vale? Me ha dicho que es muy interesante, que lo pruebe y tal. Y que posiblemente este sí que sería muy, muy buen producto para hacer otro vídeo, ¿vale? Se ve que, bueno, parece ser, ya te digo, acaba de llegarme. Con lo cual no he podido ni leerlo ni nada, pero tengo entendido que se ve que hay que hacerle como unos baños y tal al pez. Y que con eso directamente lo deja, pues bueno, listo para poder poner ya en nuestra urna, ¿vale? Así que, bueno, Discus & Fish Protect. Bueno, la papilla que me ha traído es la que, bueno, la que distribuye el criador suizo, WazeFlock, ¿vale? Y es la que me ha mandado Rubén también, lógicamente, pues claro, ya que adquiero un disco de este criador, los suyos que tenga, pues bueno, la papilla acorde y que está acostumbrado este pez a comer. Así que, bueno, me ha mandado varias tabletas y súper guay, ¿vale? Que no nos falte de nada. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Impresionante el unboxing de esta semana. La verdad que, buah, un gustazo. Un gustazo hacer compras como esta, la verdad. Fijaros, todo, todo lo que me ha mandado Rubén de Sevilla Discus. Gracias por la camiseta, Rubén, la toalla, la pegatina, bueno, tantas, tantas, tantas cosas. Y gracias por estar encima del cliente para que, bueno, los peces que adquirimos, pues lógicamente, como he dicho, se aclimaten de la mejor manera. Y, bueno, no tengamos ningún problema. Y, sobre todo, tengamos ganas de repetir, ¿vale? Lo importante es esto. Tener luego siempre ganas de repetir en una compra. La verdad que encantado de la vida. Perfecto los peces, que siempre es lo principal, que lleguen bien y sanos, como habéis visto. Y luego, pues sí, luego, tenemos los detalles que ha tenido Rubén de mandarnos tantas cositas y tantos, tantos detalles para la aclimatación y el bienestar de nuestros peces, más algún regalito que otro bien chulo. Bueno, pues, maravilloso. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que sepáis que se puede confiar en adquirir peces en Sevilla Discus. Y, nada, como siempre digo, disfrutad la acuariofilia y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y, nada, como siempre digo. Faltaba esto. Bacterias de SHG en polvo. Se mezclan, se hace la solución, madre, y se ve que son espectaculares, me ha dicho también. Pues, nada, faltaba esto. Así que, bueno, Rubén, muchas gracias. Y os dejo en la descripción del vídeo el contacto de Sevilla Discus por si, bueno, no lo penséis. ¡Gracias! ¡Gracias!